Tengamos fe, nuestro Señor Jesucristo quiere curarnos. En la liturgia de hoy, el Evangelio nos presenta una escena hermosísima. Nuestro Señor Jesucristo había estado en lo alto del monte y allí había dado la ley, su ley. La ley de la caridad, la ley del amor, las bienaventuranzas. Y Él, terminado este maravilloso discurso, desciende y se encuentra con un leproso. El leproso se le aproxima, cosa que estaba prohibida por la ley de Moisés, se arrodilla y le pide a nuestro Señor Jesucristo que lo cure. Y le dice estas palabras, Señor, si quieres, puedes curarme. Y nuestro Señor Jesucristo no tiene repugnancia de la lepra de este hombre. Estiende la mano, toca al leproso y dice, quiero, queda limpio. Y en ese momento el leproso quedó completamente limpio. Pues bien, algo parecido nos ocurre a nosotros. Todos nosotros somos leprosos. ¿Quién es puro delante de Dios? ¿Quién es limpio? Nadie. Todos somos leprosos. Y muchas veces, siendo leprosos, la tentación nuestra es huir, apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Como San Pedro que le dijo, apártate, Señor, que soy pecador. Y sin embargo, la actitud que nosotros tenemos que tomar es aquella del leproso. Acercarnos a nuestro Señor. Pero acercarnos con reverencia. Nos acercamos, nos arrodillamos con el leproso. Y le pedimos, Señor, si quieres, puedes curarme. Y nuestro Señor Jesucristo no tiene repugnancia por nuestros defectos. Él quiere curarnos. Él quiere salvarnos. Él quiere purificarnos. Basta una cosa, que lo pidamos con fe, que lo pidamos con perseverancia. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, a ella que es la Madre de Misericordia. Ella que es nuestra esperanza, nuestra dulzura, nuestra vida. Que ella interceda delante de su Divino Hijo. Para que nos conceda las gracias para salir de la lepra. Ella es, como dicen los teólogos, ella no es omnipotente. Solo Dios es omnipotente. Pero ella tiene aquello que los teólogos dicen, la omnipotencia suplicante. Porque todo lo que ella pide, Dios se lo concede. Una vez, había un misionero jesuita que iba de un lugar a otro y tuvo que tomar un barco. En ese barco se encuentra con un mercader, un mercader que no tenía una vida muy buena. Pero, hablando con este jesuita, se confesó. Y el jesuita, al final, después de la confesión, le aconsejó rezar todos los días, tres Ave Marías, en honor de la virginidad de María. Y se despidieron. Pasaron los años y de nuevo sus caminos se entrecruzaron. Y este mercader le dijo a este sacerdote jesuita, estas tres Ave Marías, todos los días, me han cambiado la vida. Vamos entonces a pedir, a pedir con insistencia y a pedir con fe, porque nuestro Señor quiere curarnos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.